Me gustaría explicar de manera sencilla lo que hemos logrado desde que somos gobierno. Nunca se ha reprimido al pueblo. Se atiende a víctimas de la violencia y del neoliberalismo. Se eliminó el CISEN y al Estado Mayor Presidencial. No se espía ni se persigue a nadie. Nunca en más de un siglo se había insultado tanto a un presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. La austeridad del gobierno es una realidad. Estamos reconstruyendo seis refinerías y construyendo una nueva en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco para que en 2023 alcancemos la autosuficiencia en gasolinas y diésel y dejemos de importar estos combustibles. Se recuperó la producción petrolera. Se han construido 422 kilómetros de caminos de concreto con mano de obra comunitaria. Las obras que estamos realizando se consulta a las comunidades y se respeta el medio ambiente. En solo tres meses hemos otorgado 1.278.000 créditos. Se está impulsando la creación de dos millones de empleos. Se compran los productos del campo, maíz, frijol, arroz, el trigo, la leche, a precios de garantía. Por dos años se han entregado fertilizantes gratuitos a todos los productores del Estado de Guerrero. Como todos sabemos, ningún mal se equipara a la violencia y nada, nada es más valioso que vivir en paz, con tranquilidad. Se acabó el remátalos, el remátalos en caliente y la orden de que ustedes hagan su trabajo y nosotros nos encargamos de los derechos humanos. Señalo de paso que se combate sin excepciones ni favoritismos la corrupción y la impunidad y que existe un auténtico Estado de Derecho. Además, no hemos aumentado impuestos, ni el precio de las gasolinas, el diésel, el gas y la electricidad. Atendemos a los pobres, desde luego, y sobre todo por convicción y por humanismo. Pero también lo hacemos porque creemos que si destinamos recursos a los menos favorecidos, habremos de lograr que haya consumo, que se mejore el poder adquisitivo de los mexicanos y lograr así una más rápida reactivación de la economía para salir de la crisis. Además de la experiencia propia, repito aquí lo que sostenían Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia y otros revolucionarios en el plan liberal de 1906. Una eternidad más tarde. Ya inició la aplicación del T-Mex, ya inició la aplicación del T-Mex, Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En un momento, por demás oportuno, pues la vecindad con la economía más fuerte del planeta, en las circunstancias actuales de recesión global de las economías, nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y a crear nuevos empleos. Las remesas que envían nuestros paisanos a sus familiares se han incrementado durante el primer semestre de este año, también a pesar de la pandemia, en 10 por ciento en este mes que inicia, julio, si no aumenta el número de empleos, cuando menos se mantendrán los 19 millones 500 mil trabajadores que hoy están inscritos en el Seguro Social. Asimismo, la recaudación de impuestos en el primer semestre del año aumentó. Poco a poco se ha ido recuperando nuestra moneda. Hemos mantenido la gobernabilidad en el país, la paz y la tranquilidad. Y continúa, que eso es muy importante, encendida la llama de la esperanza. La esperanza que es una fuerza muy poderosa. La mayoría de los mexicanos están conscientes de que estamos enfrentando momentos difíciles, pero existe una inquebrantable fe en la transformación política, económica, social y cultural que hemos iniciado desde abajo y entre odas y todos. Muchos, millones de mexicanos, hombres y mujeres, saben que lo más importante de todo, lo más importante de todo es desterrar por completo la corrupción que imperaba en los gobiernos neoliberales. Muchos, afortunadamente, no olvidan que la deshonestidad en el servicio público y el contubernio entre el poder político y el poder económico ha sido la causa principal de la desigualdad, de la violencia y de la degradación pública. Por eso, nada nos va a detener en el propósito fundamental de transformar a México, pero de manera rápida y profunda. Sostengo que para el primero de diciembre de este año estarán ya establecidas las bases de la nueva forma de hacer política. Para entonces, habremos terminado con las principales reformas legales y quedarán asentadas en la conciencia ciudadana las ideas de justicia, honestidad, austeridad, bienestar y democracia. Sobre esto último, sobre la democracia, hoy, primero de julio, día que para muchos es eso, sinónimo de democracia, expreso que aún cuando hemos avanzado haciendo valer el principio de la separación de poderes, existe un auténtico Estado de Derecho. Hemos avanzado también en la aplicación, la revocación del mandato y la abolición de fueros o inmunidades a los servidores públicos. Y aunque es evidente que existe una mayor participación ciudadana, todavía nos falta erradicar por completo el fraude electoral y convertir el apego a los principios democráticos en cimiento inamovible de nuestra cultura cívica. Por eso he dicho que en las próximas elecciones, sin dejar de respetar las decisiones de los órganos electorales autónomos como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación, vamos a estar todos atentos para que las elecciones sean verdaderamente libres y limpias. Cuando hace unos días expresé este compromiso por la democracia, algunos se molestaron, olvidan que la democracia implica en primer lugar el respeto al mandato del pueblo. Un mandato en el pasado reciente fue atropellado por las prácticas del fraude impulsadas desde la cúspide de los poderes político y económico y solapadas por las autoridades electorales. Por ello, desde el 1º de diciembre de 2018 dejamos en claro que no incurriríamos en esas acciones abyectas, pero también reitero que actuaremos denunciando sin titubeos y con firmeza cualquier intento de fraude electoral. Amigas y amigos, gracias, gracias por seguir confiando en mí. El apoyo de ustedes ha sido fundamental, tanto para la victoria como para gobernar, enfrentando a la reacción conservadora. El gobierno también, así como entre todos conseguimos la victoria, el gobierno también, entre todos. Le refrendo mi compromiso de continuar siendo fiel a los principios que nos inspiran, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. En lo personal, deseo de dar a mis hijos más que bienes materiales, honestidad, amor al prójimo y a la patria. Y a lo público seguiré luchando, unido a muchos mexicanos que buscamos desterrar las atrocidades de nuestro querido México, acabar con esa peste que es la corrupción.